buenos días buenas tardes buenas noches mi gente hoy voy a enseñarles algo sobre las camisas oficiales de la selección colombiana de fútbol debido a qué muchas personas de diferentes partes del mundo me han estado preguntando que dónde la consiguen aquí en bélgica en bruselas yo las que tengo me las han traído de colombia y algunos las han comprado aquí pero las que han comprado se las han hecho comprar con la idea de que son originales resulta que no son imitaciones pero son réplicas muy buenas y hace unos días tuve la oportunidad de comprar una de esas comprar la original con una réplica y aquí le va a simple vista cuál es la original y cuál es la réplica bueno la original es la de la izquierda la réplica es la de la derecha el escudo es exactamente el mismo el mismo tamaño todo la original y la réplica la réplica el logo de adidas cambia es pequeño la original un poco más grande la información es exactamente la misma mire en colombia cambia la textura y es la textura del original viene la tela hecha en dos y es como un microporos como una malla es mucho más delgada y vienen dos dos texturas la frontal y la lateral la pueden ver a simple vista mientras que la otra es una sola y la textura es un poco más gruesa más rústica mientras que el original es más suave hasta ahora esos son los cambios físicos a simple vista también el color rojo la réplica el rojo es un poco más claro en la otra se ve como un poco más oscuro el original y en el interior la réplica no tiene ningún tipo de etiqueta ni de marquilla por dentro mientras que el original te trae la marquilla y te dice en español y te dice que es hecha en colombia ahora en la parte posterior de la camisa ya les voy a mostrar vienen ambas con el mapita de colombia con los colores pero hay una ligera diferencia esta es la réplica la original viene con el mapita de colombia y viene hecho con el el croquis viene bordeado o sea viene hecho la figura del croquis en el exterior del mapa del resto son exactamente iguales a y la réplica en la talla m en la réplica es más pequeña que la original bueno yo espero que les haya gustado el vídeo denle un poco de amor coméntenlo compártanlo gracias saludos desde bruselas gracias